Música Sé que todo es temporal Lo que llega un día se va Un día si otro no estás Lo que ya no será Eres pura maldad Una adicción total A los besos que me das Junto con lo demás Hoy que te tengo aquí en mi cama Disfruto tu perfume en la almada Ponte como quiero, eso me agrada No sé si vayas a estar mañana Tal vez sea el último momento Por eso te desvisto muy lento, muy lento Voy paseando por todo tu cuerpo Comiéndote a besos hasta estar adentro Te veo y no me puedo contener Eres pura miel, tú con esa piel Una diosa del placer Embrujándome, liberándome Solo quiero verte al despertar Tu belleza, tu belleza no me deja pensar En tus ojos solo puedo ver maldad Me quieres llevar a la oscuridad Sé que todo es temporal Lo que llega un día se va Un día si otro no estás Lo que ya no será Eres pura miel, eres una adicción total A los besos que me das Junto con lo demás Hoy que te tengo aquí en mi cama Disfruto tu perfume en la almada Ponte como quiero, eso me agrada No sé si vayas a estar mañana Por eso te disfruto segundo a segundo Tus nalgas, tus besos, me seno todo junto Haces que me sienta el número uno Cuando me la chupas mientras suelto el humo Te hago reír, te hago llorar Te pongo las piernas a temblar Escucho como que quieres hablar Pero tienes cara de que quieres más Te hago reír, te hago llorar Te pongo las piernas a temblar Escucho como que quieres hablar Pero tienes cara de que quieres más Sé que todo es temporal Lo que llega un día se va Un día si otro no estás Lo que ya no será Eres pura maldad Una adicción total A los besos que me das Junto con lo demás Hoy que te tengo aquí en mi cama Disfruto tu perfume en la almohada Ponte como quiero, eso me agrada No sé si vayas a estar mañana Sabes que te tengo aquí en mi cama Disfruto tu perfume en la almohada Ponte como quiero, eso me agrada No sé si vayas a estar mañana 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 Gracias por ver el video.